A continuación, Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para los televidentes que están con nosotros a esta hora viéndonos a través del canal 77 de UNE, canal 82 de Telmeds. También por los sistemas de televisión comunitaria. Si usted está en cualquiera de estos sistemas que nos está viendo, no se cambie por más promociones y cosas gratis que aparentemente le dan. Lo barato sale caro, después usted tiene que volver a pagar para volver a meterse. O nos puede ver por aquí, por www.canaltvc.com.co. Ahí nos ve usted en Impacto por internet. O espera el otro día para que nos vea por YouTube o por el Facebook. No necesitan mandarme invitación. ¿Qué les vamos a mostrar a los televidentes de Impacto? Arranquemos de una vez porque tenemos bastante material. Recuerden que anoche les prometí que les iba a mostrar el video de la vieja gorda, buchona, una doña bastante, que resultó ser una ladrona. Contactó a una señora mayor del barrio de Alarcón. La contactó en el centro. Se hizo la loca que le preguntaba por una dirección. Cuando la señora se acercó, le dieron un golpe por detrás, haciéndose la empujada, no sé qué, le hicieron aspirar escopolamina. Cuando aspiró la escopolamina, estas malditas viejas desgraciadas, encompañó otros sujetos que hay que mirar las cámaras de seguridad, dónde fue para poderlos capturar a todos. La señora quedó a merced de la voluntad de la persona que la había drogado. Le abrió la puerta del edificio, luego la puerta del apartamento de la casa donde vivían y le robó 16 millones representadas en joyas, elementos de valor y dinero. Fuertemente afectada por la escopolamina que le fue suministrada, salió de medicina legal esta mujer víctima de delincuentes. Mi mamá se dirigía al centro de la ciudad. Cuando la abordaron, la abordó una mujer y le preguntó una dirección y luego sintió que la golpearon de la parte de atrás hacia adelante y de ahí no recuerda más nada. De ahí perdió como el conocimiento. En este video se aprecia como la mujer ingresa al apartamento en compañía de la presunta delincuente, pero según la hija ya está bajo los efectos del alucinógeno. Se observa en el video del edificio que entró con alguien más y hurtaron varios elementos de la casa de alto valor. Se ve que ella entra normal, ella misma abre y ella misma cierra la puerta y vuelve a salir con la delincuente. Minutos después, la víctima y la presunta delincuente salen del apartamento con joyas y dinero. Especialmente preguntaban por joyas, dinero, tarjetas de crédito y todo. Lo más que se llevó de valor fueron joyas. Todo lo que se llevaron por ahí unos 16 millones. La mujer fue abandonada en un parque, de donde fue remitida a un centro médico, cuando aún no recordaba lo sucedido. En la epicrisis dice que tiene signos de que ha sido aparentemente con escopolamina y ella no estaba orientada ni tenía visión de lo que estaba pasando. Entonces lo que hicieron fue hidratarla porque llegó totalmente deshidratada y desorientada. O sea, no conocía ni atendía. Fue mi hermano el que la encontró cerca de la calle. Mientras la mujer deberá permanecer en reposo para contrarrestar el efecto de la escopolamina, la policía analiza estos videos para que una presunta delincuente que la adopó con el propósito de robarla. Grave la situación. O sea que hay que estar trucha, hay que estar pilas. Y si usted ve movimientos extraños, hay que decirle al vigilante del edificio que esté pendiente porque la señora tiene que salir con cosas extrañas, porque tiene que entrar con personas extrañas también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, saludos para María Alejandra, Alejandra Gómez Acero, que nos está sintonizando, Tania Cruz Hernández en Ritoque. También saludos para una amiga de un amigo mío. Se llama Juana Castellanos, amiga de mi amigo Nicolás Alcedo, de un grupo de rock. Oye, por aquí tengo el nombre, creo que sí. Voy a averiguar el nombre del grupo de rock. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo es que se llama el grupo de rock? Bendito sea Dios, hombre. Bueno. Ah, ya, ya, ya. Bueno, más adelante les digo, pero el grupo de rock está en la sintonía en este momento. Muchas gracias. Saludos, motero. Ford Plus, en la carrera 18, con calle 48, está la sede central, el outlet. Allí para que usted compre los cascos más baratos que en otra parte. También está en la calle Santanderiana de Cascos, en la calle 50, con carreras 18 y 19, y lo mismo en Chipichape, la tienda del motociclista. En la casa del motociclista, en la carrera 18, entre la avenida La Recita y la calle 48. También otros anunciantes que nos apoyan, Bicicletas Milán, para que compre la bicicleta, ya que va a ser cercano de los niños, y manejar donde debemos comprar los seguros. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. Ford Plus, como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Plus, Chipichape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar. Ford Plus. En Bicicletas Milán, estamos de aniversario, por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niños tipo moto, de Ben 10 y cars, bicicletas para niñas, princesas y playeras, para que se ponga en forma, bicicletas estáticas y magnéticas, bicicletas eléctricas, no necesita flaca, gasolina ni SOAT, para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán, descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para los televidentes que hasta ahora nos ven. A todos los trabajadores de Taller Hércules. Taller Hércules queda en la carrera 153370 donde le dan repuesto, le vende todos los repuestos para licuadoras, ollas a presión, ventiladores, repuestos para estufas, moldes de llaves y repuestos para gas. Allá en la carrera 15, número 3370. Están en la sintonía en este momento. Muchas gracias. A la señora esposa de mi amigo Jairo López. También a Hernán Maza del Hotel Hippocampus Vacation Club que queda en la Isla Margarita en el sector de la Víctor de Pampatar. También al señor Gabriel Enrique Romero, ejecutivo de cuenta de una firma de concreto que nos sintoniza también. Lo mismo que, bueno, hay otros televidentes que siempre nos están sintonizando. Gracias a Dios. Tenemos mucha audiencia. Bendito sea Dios. El día de la Santa Biblia es el próximo 31 de octubre para contrarrestar todas esas cosas satánicas que salen que es el día de las brujas y no hay que más. No, debe ser el día de la Santa Biblia, de la palabra de Dios. Las diferentes congregaciones cristianas y católicas van a realizar muchas actividades y esperamos que no solamente sea en Santander como se ha instituido por ordenanza de la Asamblea Departamental sino que sea en toda Colombia. ¿Qué dice mi amigo el diputado Carlos Alberto Morales? A través de la ordenanza número 8 se estableció que el 31 de octubre será el día de la Biblia. Sin embargo, en Santander durante todo el mes se desarrollarán actividades. Con el señor gobernador vamos a trabajar mucho en las instituciones educativas del departamento para llevar este lindo libro, la palabra de Dios, a todas las instituciones de todas las matices y de todas las concepciones religiosas pero que tengan siempre que la Biblia es el libro sagrado. Según el diputado Carlos Alberto Morales la idea es que eso sirva como un espacio de reflexión para alcanzar la paz. Todas las confesiones religiosas, creencias, iglesias, toda la sociedad debemos ser partífices del posconflicto y ese es un escenario que estamos trabajando y le estamos pidiendo al Ministerio del Interior que las incluya. Por cierto, hacia el 7 de octubre el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior la Dirección de Asuntos Religiosos citó a congregaciones y confesiones e iglesias para construir lo que se debe desarrollar en el posconflicto y la labor que deben cumplir todas las creencias y confesiones religiosas. Para quienes siguen la palabra de Dios la Biblia es el libro sagrado donde están plasmados los principios por los que debemos regirnos. Primeramente es Dios en el corazón del hombre y los seis últimos son deberes del hombre para con el prójimo en donde no robarás, no matarás no desearás la mujer del prójimo porque es la extensión del hombre. Hoy fue la presentación oficial del mes de la Biblia. Excelente, qué cosa tan bonita, hermosa la palabra de Dios es lo mejor mire, hay personas que sufren de nervios que sufren de muchas dificultades que tienen problemas busquen a Dios pero no lo busquemos solamente como el bombero que llega a pagar el incendio la necesidad que tenemos no, sino para que nos dé un modelo de conducta de vida para que los hijos o los familiares o los amigos se den cuenta de que nosotros si nosotros buscamos a Dios a través de su palabra y de una buena religión que tenga sana doctrina que sea trinitario que crean el Padre, Hijo y Espíritu Santo de verdad que vamos a ser bendecidos grandemente nos va a ir bien en todo como fue bendecido un pastor de Cúcuta que ese pastor lo capturaron porque lo confundieron con un narcotraficante el gobierno de Estados Unidos lo pidió en extradición sin tener proceso en Colombia aquí esa extradición está mal elaborada lo mandaron injustamente así como querían mandar recuerdan ustedes el caso del carpintero que todos los medios de comunicación salieron a defender a este hombre que no tenía nada y estaba acusado de estaferrato y lavado de activos de alianza con los narcotraficantes fue lo mismo le pasó al pastor Cristiano de Cúcuta que fue liberado ya después de pagar nueve meses de cárcel y al gobierno de Estados Unidos dice ay nos equivocamos perdónenos vaya para su casa lo mandaron para Colombia después de la pausa después de que vayamos a comprar los seguros en manejar a comer rico en carbón y leña y a mirar lo que hay gente torcida de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia a la consolata del mutis y ahora carbón y leña en caña veral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 tenga cuidado que hay gente torcida torcida por no dormir en colchones fir class de espuma santander únicos con aroma en todo el país y reciba gratis por su compra un somier de lujo de espuma santander ser creacional villa hércules servicio de cabañas con capacidad para 150 personas eventos cafetería restaurante kiosco zona barbecue cancha de fútbol baloncesto y voleibol playa abierto de lunes a domingo informes 318 691 26 48 312 521 63 73 para mayor información puedes ingresar a nuestra página de internet www.sede recreacional villahercules.com en audio cars no solo vendemos rines de lujo para su carro también llantas alarmas vidrios eléctricos polarizados y todo para su vehículo particular y público pregunte por los lujos y accesorios que quiera en audio cars lo mejor para su carro señor taxista compare precios y venga a audio cars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24 número 14 17 en san francisco seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para las personas que nos vemos en la calle que son fieles televidentes y me dicen que les gusta el programa a todo el mundo pero bueno yo siempre apunto a alguien a todos los muchachos de la orquesta de la quinta brigada del grupo vallenato a los del sonido a los del grupo de transporte de la quinta brigada a Pupi el que tranquea los helicópteros saludo motero también para José Alfredo Rodríguez Pérez mi ahijado a los amigos hay un lustra botas que se hacía en el parque de Florida Blanca es un hombre costeño Barranquilla le dicen unos el otro le dicen el catiro el catire yo le digo el mono el mono álvaro álvaro Rafael Herrera ahora ahí en el centro y está ubicado en el parque principal de Florida Blanca un lustra botas yo soy amigo de todo el mundo mi humildad solamente Dios la conoce que yo trato de ser gente con toda la gente no me importa si sea tiene o no tiene desde que sea un ser humano me encanta menos los desechables y los ratas eso sí menos hay bueno otro tipo de población que de lo que no está de acuerdo Dios que Dios hizo hombre y mujer no hizo nada intermedio en Pidecuesta saludos a los amigos del paseo del puente 2 a William Dulce y señora Estela Fuentes que siempre nos están sintonizando saludos moteros ahora sí vamos con el pastor cristiano que en Cúcuta fue recibido por toda la familia por toda la congregación lo confundieron con un narcotraficante Estados Unidos y el gobierno de Colombia muy torpe muy estúpido el gobierno de hace este mismo presidente Santos lo mandó como quería mandar al carpintero si no es porque se forma el tierrero pues hubiera mandado al carpintero pero bueno a este sí lo alcanzaron a extraditar quién le paga todo ese daño que estuvo encerrado y en los Estados Unidos las cárceles gringas que son terribles de esta manera es el recibimiento del pastor Joel Chaustre quien fue absuelto de cargos luego de ser condenado y extraditado a Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico y lavado de activos tan sorprendente como el día de mi captura la verdad y gloria a Dios por todas las personas que vienen y se hacen presentes en este lugar y me reciben y la verdad que le oré a Dios que me preparara para este lugar porque no es fácil tantos sentimientos encontrados tanto amor y tanto cariño en la gente no es fácil eso entonces gloria al Señor por este momento Joel Chaustre duró nueve meses en una prisión en Estados Unidos y hoy vuelve a la libertad debido a que las autoridades americanas no encontraron pruebas para inculparlo son momentos precisos donde uno prácticamente no está preparado para eso porque te sorprende el momento ellos son demasiado secos en sus acciones me dijo para el día 22 ya tú cumples tu sentencia le di gracias al Señor y no me sacaron el 22 me sacaron muchos días antes de la cárcel porque ellos sabían que yo no era la persona el pastor manifiesta que no tomará represarias contra las autoridades y que esta experiencia le servirá para ayudar a más colombianos que se encuentran privados de la libertad sin una causa justa están allí y otros ya han sido sentenciados se fueron a un juicio sabiendo que iban a ganar porque no tenían ninguna prueba en contra de ellos más sin embargo los sentenciaron a 5 años están pagando 10 años hay mucha gente condenada así a partir de este momento el pastor recuperará el tiempo perdido con sus familiares y amigos que hoy lo recibieron con el mismo amor y cariño Dios mío gracias a Dios pudo hacerse algo con este Señor que gracias a Dios hubo justicia el Dios Todopoderoso lo regresó de nuevo a la libertad tal vez Dios lo utilizó ese momento esa cuestión tenía predestinado el Señor que en los designios nadie conoce la voluntad del Señor pero presumo que lo utilizó para que su familia se reencontrara más para que arreglara algo para que diera de pronto alguna voz de aliento en la cárcel a alguien o para que a su llegada le llegara más a otras personas que necesitan de Cristo que necesitan que le hablen de Dios muy bien así es ¿no? bueno baracho autos ya casi vamos a tener un nuevo comercial saludo para Pedro Leán Castellanos para Daisy para la señora Mariela para bueno toda la familia baracho autos de mi amigo Orlando brachito Orlando gronzales a todos sus hijos y hermosas hijas que nos están sintonizando y ¿cuál más? Armopars para que usted compre los cerrajes de protección en cualquier almacén de motos pero exige que sean Armopars y no los compre y por supuesto Mercado Campesino de Martín Sepúlvia y Liliana que por favor me respondan que no me queden mal yo trato de cumplirles muy bien cúmplan ustedes por favor y completico todo por favor gracias bracho autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal bracho autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Armoparts herrajes para todas las marcas de moto pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza Tenga cuidado que hay gente torcida torcida por no dormir en colchones Firclas de Espuma Santander únicos con aroma en todo el país y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander en Jirón cuando vaya a comprar frutas y verduras frescas vaya directamente al mercado campesino Jirón al lado del puente La Patea en Jirón compre frutas y verduras frescas recién llegadas del campo más baratas que en la plaza mercado campesino Jirón al lado del puente La Patea en Jirón Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo al adiestrador Canino Gonzalo Medina un instructor Canino le adiestra su mascota la obediencia Canina comportamiento defensa y ataque socialización y paseo clases a domicilio llame al profesor Canino instructor para que le lleve su perro desde su casa con toda tranquilidad y confianza al 314 208 9259 o al 313 454 08 29 instructor Canino mi amigo Gonzalo Medina que nos sintoniza en este momento en Cúcuta un profesor en el municipio de Los Patios antes de llegar a Cúcuta un profesor de aeróbicos se valía de su condición de instructor y de instruir a la niña y que las niñas lo siguen para manosearlas para violarlas para accederlas sexualmente inclusive a unas menores de edad carnalmente a dos de ellas seis denuncias fueron interpuestas ante las autoridades las cuales lograron colaborar para generar la captura de este individuo que además de esto se desempeñaba como instructor de aeróbicos en distintos lugares de Cúcuta había violado a cuatro jóvenes y dos menores de edad en el sector de Cúcuta y Los Patios es una captura sumamente importante ya que este delincuente es instructor de aeróbicos aprovechaba el conocimiento para acercar a sus víctimas llegaba a algunos locales comerciales para verificar si había algunas damas solas aprovechaba en lo que es la solicitud de precisamente indagar sobre cuánto valía el arriendo de algún local ingresaba las amarraba con unos hunchos que cargaba y posteriormente las accedía sexualmente en los baños además de esto se le incautó un arma de fuego y estupefacientes también las autoridades dieron parte pues porque se parece este caso al que se presentó hace algunos meses en Cúcuta donde un hombre se convirtió en el violador más buscado por las autoridades debido a la cantidad de hechos de acceso carnal violento que se registraron en distintas partes de la ciudad según las autoridades este hombre se trasladó después de toda la persecución y el seguimiento investigativo que se le había venido pues Dios quiera que sigan capturando a sujetos como este que de verdad le hacen muchísimo daño a la sociedad le hacen muchísimo daño a las personas que confían en ellos saludos a esta hora para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis que nos sintoniza en el barrio Bucarica es el editor del noticiero productor de noticiero del canal TRO saludos a Maritza Cueto a Dino Tálvarez a Messi a bueno John León todo lo que nos están sintonizando todos los amigos a Dieguito Skuntar el pastucito que nos está viendo a esta hora bueno saludamos también a la hermosa Karina Chacón Díaz directora del programa El café de la mañana del canal TRO allá vamos a estar mañana en la mañana que le vamos a mostrar vamos con nuestros anunciantes primero CNT donde debemos ir a revisar hacer la revisión técnico mecánica de los carros la moto los vehículos de servicio público particulares Carbonileña que este sábado va a tener gallina criolla a la llanera increíble es una especialidad ahora tienen chef argentino especialista en carnes en Carbonileña en el parque Turbay por supuesto que también hay almuerzos los domingos y los festivos en Carbonileña Cañaveral junto a Comultrasan y Carbonileña en el Mutis también y ¿cuál es? y el grupo a manejar por supuesto que en todas las ciudades del área metropolitana usted puede comprar los seguros Amigo taxista amigo conductor ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT cumplimos con todos los estándares exigidos por el ministerio de transporte CNT kilómetro 2 vía Girón PBX 637-0212 Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas Saludo motero Álvaro Quique Delgado Bien bien a su mamita y a su hermana que también ven impacto el defensor de los motociclistas para todos los cruciers Johnson Gómez Chesio Cardoso Pacho Osorio todos los amigos que a esta hora nos están viendo mucha mucha gente de verdad que sí a Henry Lozano a los periodistas judiciales a Pablo Vázquez también de un programa de televisión en el canal que se llama creo que noticiero de la mañana de 6 a 7 de la mañana bueno no recuerdo como se llama pero bueno saludos para ellos mostrémosle como en Morro Rico fue capturado un expendedor de droga que andaba armado con granadas revólver pistola mejor dicho guancharra es que a veces le quedó un pañales este sujeto al notar la presencia de una patrulla intentó huir pero la acción de los uniformados permitió su captura encontrándole en su poder un arma de fuego una granada y varias dosis de marihuana se captura a un hombre quien al momento de notar la presencia de la policía huye del lugar que lo que generó inmediatamente a la policía la persecución y logrando su su aprehensión en el momento de hacerse la requisa se le encuentra en su poder un arma de fuego una granada de fragmentación y M26 la policía la policía investiga que planeaba hacer el hombre con esta granada y la forma como la adquirió hay que entrar a hacer la investigación de donde proviene esa granada algunas ocasiones pues como usted mismo dice en el mercado negro pero aquí en Bucaramanga muy poco se ve la venta de estos explosivos de estos elementos generalmente algunas veces en el servicio militar pues se quedan con alguno de ellas quienes prestan el servicio y pues posteriormente las ponen en venta y por eso es que se presentan estas situaciones las autoridades informaron que el sujeto era un reconocido expendedor de estupefacientes de la comuna de Moro Rico y que no se descarta que estuviera planeando un atentado contra otras bandas dedicadas a este negocio ilícito pero lo capturaron a todo marrano le llega su diciembre bien por la policía que está haciendo un excelente trabajo al mando del señor general Nelson Ramírez y de mi amigo el coronel Raúl Pico que nos están sintonizando son buenos solidarios de impacto lo mismo que los muchachos de la oficina de prensa de la policía nacional Rangel el sargento Jaime la sargento Dolly bueno y todos los muchachos que allí nos están sintonizando vamos a hacer deporte al gimnasio Fisbor ponernos en forma y a comprar los cascos mire que este fin de semana hay promoción de cascos cascos desde 30 mil pesos en Chipichape Fort Place y Santanderiana de cascos y pilas porque hay gente torcida los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Fort Place como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Fort Place Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Fort Place Fit4 más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños Tenga cuidado que hay gente torcida torcida por no dormir en colchones Fir Class de Espuma Santander únicos con aroma en todo el país y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander en Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro también llantas alarmas vidrios eléctricos polarizados y todo para su vehículo particular y público pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars lo mejor para su carro señor taxista compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24 número 1417 en San Francisco bien bien Audiocars ya sabe usted que debe ir al barrio San Francisco en la carrera 24 con Boulevard Santander allá de Audiocars Helio Manrique le pinta los rines de su carro perdón la campana y la mordaza del freno cuando compre los rines o las yagmas o cuando quiera mandar por la alisar el carro también hace decoración de motocicletas para que todos vayan allá saludo motero Tania Cruz Hernández en Ruitoque esa hermosa mujer que nos está viendo lo mismo mi amigo José Rodríguez Insectos de Caracas a Laura Jimena Arias y a su mamita Ofelia que nos está sintonizando en el barrio La Esperanza 2 en el norte de la ciudad bien bien felicitaciones de verdad un abrazo para ellos y los televidentes que gracias por estar en sintonía siempre de impacto el defensor de los motociclistas Fabio Huaca todos los amigos que juegan a fútbol hay unos amigos míos gorditos en moto que la moto ya como que les pide cambio hay muchos porque están muy gorditos muy pesados y están acabando rápido la llanta las motos y se están acabando ellos las rodillas las articulaciones tienen problemas de estreñimiento de estrés hay que consumir ese producto mire los teléfonos los apunta llama allá y pide el producto para que empiece usted a hacer una limpieza total y evite también que se le caiga el cabello Fibrocell Fibrocell es un producto 100% natural además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado límpiese con Fibrocell y tenga una mejor salud y ponga atención si usted está por empezar un tratamiento de salud recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo de todo su cuerpo por supuesto con Fibrocell y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria únicos días por el lanzamiento es un espectáculo según los expertos la mayoría de los trastornos de salud son una consecuencia de un colon tóxico ¿por qué? simplemente porque la tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos químicos harina blanca azúcar grasas alimentos mucosos que son productos derribados de leche tabaco alcohol y aún el aire que respiramos causa causa una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal Fibrocell Fibrocell es un producto 100% natural además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado límpiese con Fibrocell y tenga una mejor salud y ponga atención si usted está por empezar un tratamiento de salud recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo de todo su cuerpo por supuesto con Fibrocell y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria únicos días por el lanzamiento es un espectáculo ya se ve para todos Fibrocell hay que comprar ese producto ya llamar a nuestros televidentes bueno seguimos en impacto a quien más tenemos que saludar a Juana Castellano ya la saludamos a los amigos de Operación Tránsito Bucaramanga que siempre son televidentes fanáticos fieles de impacto lo mismo que a Sara Fernández Álvaro Carreño Ana Milena Hoyos Trejos en Piedecuesta Charlie Stone Andrés Arenas Lizeth Natalia Cruz Wendy Ayala también nos sintoniza nos sintoniza en este momento Darío Carvajal mi amigo Darío quien fuera aquí productor del canal Televisión Ciudadana TBC saludos el buen animador y productor si señor claro que si a Sanger Lavic a María Fernanda María Fernanda que es ella bueno María Fernanda a Carlos Fernando que también nos a Evalo Jaime a Cristian David a Yurelis Curbelo que también nos está sintonizando son muchos televidentes los que ahora están con nosotros seguimos miren como en Yondó Antioquia fue capturado un guerrillero de las FAR que era el encargado de suministrarle de todo a la guerrilla hasta los nombres de quien debía acuestrar la comida la medicina los médicos enfermeras bueno de todo obligar a todo el mundo pero lo cogieron a Comepata alias Comepata eran los hombres de confianza de alias Jairo Mechas el guerrillero de las FARC buscó en el Magdalena Medio por las autoridades el sujeto fue capturado en el municipio de Yondó y una vez se obtiene la orden de captura se materializa después de una operación que realizan unidades del batallón Luciano de Luger unidad escrita a la fuerza tarea de la quinta brigada la captura se realiza en el municipio de Yondó el presunto el presunto guerrillero cumplía la labor de conseguir alimentos uniformes y material de intendencia los cuales adquirían Yondó y Barranca Bermeja es una importante captura que se hace puesto que se trata de alias Comepata este sujeto de aproximadamente 38 años de edad aproximadamente 10 años en la estructura delinquiendo se desempeñaba como jefe de la red de apoyo al terrorismo de la compañía Raúl Eduardo Maecha de esta manera continúan las acciones del ejército contra los frentes de las FARC en el oriente del país Bueno esas capturas son excelentes porque libran a Santander y a nosotros de amenazas terroristas que nos dan intranquilidad que no nos dejan trabajar con confianza miren ustedes como la guerrilla no caña los de Lele que dicen que trabajan que defienden perdón a los trabajadores mataron a dos trabajadores como francotiradores les dispararon porque estaban trabajando el ecopetrol ganándose la vida para el sustento de la familia y los mataron y eso que dicen defender al pueblo saludos ese fibrosen si sirve para mucho ayuda a desintoxicar le ayuda a bajar más rápido la panza la flacidez si no les ayuda porque la flacidez después de que esté gordo hay que tonificarla haciendo ejercicio es la única manera y comiendo solo proteínas comiendo solo alimentos que sean bajos en grasa bajos en carbohidratos y mucha proteína como el pollo el pescado la carne de cerdo la carne de res si tiene mucha proteína también bueno y otros productos como las lentejas la soya las verduras el frijol que tiene bastante hierro hay que comer muchos productos y frutas porque ahí si tonifica pero hay que ayudarse con el ejercicio así solito no baja nada no hay nada milagroso bracho autos donde debemos ir a comprar los carros los taxis nuevos usados si no tiene toda la plata ya se lo financian bicicleta milán con doña sabrina y todos los muchachos que trabajan allá para que compren las bicicletas porque ya se acercan a los niños y aprovechen con los descuentos además la bicicleta eléctrica la que no necesita placa SOAT mi revisión técnico mecánica ni siquiera necesita licencia solamente pedalear usted y conectarla a la corriente nada más ya está lo mismo que un celular y armopars para que protejamos nuestras motos nuestras rodillas nuestras piernas en caso de una caída exija los elementos de protección en el distribuidor de motos o de elementos de motos de su confianza pero que sean armopars bracho autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal bracho autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga en Bicicletas Milán estamos de aniversario por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento bicicletas para niños tipo moto de Ben 10 y car bicicletas para niñas princesas y playeras para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas bicicletas eléctricas no necesita flaca gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos Bicicletas Milán descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Armoparts herrajes para todas las marcas de moto pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza ahora para comprar frutas y verduras frescas vaya directamente al mercado campesino junto al hospital de Florida Blanca para mercar para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo frescas y más baratas mercado campesino junto al hospital de Florida Blanca seguimos en impacto ya saben mercado campesino Martín por favor contésteme los mensajes señora ¿qué es? señora Lili una pareja de esposos que son una bendición para muchas personas y muchas no personas sino familias porque le dan empleo al que saca la papa al que coloca en los estantes al que arregla la fruta al que desempaca a la cajera al transportador a todo el mundo es una bendición pero sobre todo al campesino porque las frutas y las verduras frescas las traen directamente del campo y más baratas ellos las traen entonces cuando yo traigo un producto y lo vendo directamente yo gano lo que voy a ganar y ya lo puedo vender más barato pero si el producto llega se lo compra el campesino al campesino se lo compra un revendedor luego el revendedor se lo vende un camionero luego el camionero lo trae a la plaza de mercado o a la central de abastos para que otro lo venda entonces cada uno quiere ganar y como quieren ganar el costo se aumenta entonces ¿por qué usted no compra todo el mercado campesino Girón y mercado campesino Florida Blanca? Saludo motero vamos con nuestros anunciantes por supuesto no no me miento ya vamos con otros ¿qué fue lo que pasó en Cúcuta? hoy estuvo feo en Cúcuta en el puente internacional Simón Bolívar que une a San Antonio con La Parada en toda la raya y el otro que une a Ureña con el sector del Escobal con Cúcuta allá cerraron los puentes los gasolineros los contrabandistas están protestando porque la Guardia Nacional y el Ejército no deja pasar nada nada pero nada los que vayan de a pie porque uno se da cuenta que en la madrugada y los que tienen plata pasan tremendas gandoladas de alimentos de hierro de gasolina es muchísimo ¿cómo la pasa? pues no sé ustedes ya saben cómo pero a los gasolineros y a los contrabandistas pequeños a los maleteros le están dando duro y por eso ellos protestaron lo malo fue que quemaron tres carros y como cuatro motos y además los van a judicializar van a meter a la cárcel porque todos quedaron grabados en video personas aproximadamente trescientas en jornada de protestas por los controles de la Guardia Venezolana y algunas supuestas extralimitaciones en sus funciones pues termina con agresiones por parte de estas personas que estaban protestando agreden a la Guardia Venezolana la Guardia Venezolana al verse agredidos pues como es lógico hacen uso de su escuadrón móvil antidisturbios para protegerse de estas agresiones en ese momento las personas que estaban en ese sitio se replegan hacia el sector de Colombia en una turba digámoslo así y en un hecho sin ninguna justificación era una jornada completamente pacífica y terminó con hechos vandálicos por los cuales tendrán que responder los organizadores pues las autoridades han manifestado su inconformismo por lo que sucedió porque ellos han sido muy respetuosos con las protestas que se realizan aquí constantemente en el puente Simón Bolívar y les parece que se salió de contexto lo que han permitido hacer sin embargo le han hecho llamado a la comunidad y a quienes son los responsables de estos hechos a que asuman las consecuencias de sus actos ningún ciudadano tiene derecho a justificar lo que sucedió hoy con presión de la fuerza pública con agresión del ESMAD nada absolutamente nada aquí fue por voluntad lo que hicieron fueron hechos vandálicos actos de terrorismo que les nació de su propia iniciativa fue lo que sucedió aquí no obedece a ningún enfrentamiento con la fuerza pública y tendrán que responder los organizadores de esta jornada de protesta tienen que responderle a Cúcuta tienen que responderle a Villa del Rosario a la comunidad de otra parte en el puente Francisco de Paula Santander que une también a Cúcuta con la localidad de Ureña también se presentó el cierre y las protestas sin embargo allí en el sector no se presentaron hechos que lamentar el problema más que todo es para la gente que va con su mercadito y se lo están quitando pero no tanto porque lo quiten sino por la forma en que lo quitan el abuso que hay de arbitrariedad en ese sentido que pasa que pues la problemática también es para el mototaxista porque de eso vivimos del traficando o sea pasando el personal para sus compras y sus necesidades y al ver todo esto pues todo se ha disminuido increíble pero bueno yo lo que no conmigo nunca es con lo ilegal son cosas ilegales y hay medidas del gobierno y es cierto la gente vive de eso pero que tal que porque la televisión a mi no me da plata entonces yo me pongo a traficar con droga o aceptar las propuestas que me han hecho de que me consignan en la cuenta de ahorro mía o en las cuentas corrientes me consignan cualquier miles de millones de pesos para lavar activo para justificar cosas de las bandas criminales o del narcotráfico o de lo que sea no yo no puedo actuar mal porque hay un dios arriba que para abajo ve como dicen los abuelitos es un dios que todo lo sabe todo lo ve y todo lo puede entonces si yo quiero vivir bien quiero vivir en paz como dijo Pablo me conformo con lo poco ¿por qué? porque vivo bien porque el señor dios sopoderoso es mi proveedor nunca me falta por eso es importante que usted en este mes de la biblia estemos pendientes de buscar la palabra de dios bueno saludos motero ¿a qué vamos? vamos con nuestros televidentes claro que sí con nuestros televidentes con nuestros anunciantes que gloria a dios hay muchas personas que siempre nos ven bicicleta milán ya lo pasamos ¿no? gente torcida la revisión técnico mecánica de los carros y motos en CNT y carbonileña por supuesto donde este domingo hay gallina criolla a la llanera y va a haber lechón a la llanera o sea marrano tiernito delicioso pero así entero como lo hacen en el Tolima delicioso tenga cuidado que hay gente torcida torcida por no dormir en colchones Fir Class de Espuma Santander únicos con aroma en todo el país y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander amigo taxista amigo conductor ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿usted ya tiene el suyo? ¿qué espera? venga CNT cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT kilómetro 2 vía Girón PBX 637 0212 CNT marca la diferencia ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6840576 618 3871 carbón y leña Cañaveral bueno vamos con la segunda parte de cómo es que nosotros debemos disfrutar bien y aprender a tener una buena salud esto no es un medicamento es un producto que nos ayuda a mejorar fibrocell fibrocell es un producto 100% natural además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado límpiese con fibrocell y tenga una mejor salud y ponga atención si usted está por empezar un tratamiento de salud recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo de todo su cuerpo por supuesto con fibrocell y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria únicos días por el lanzamiento es un espectáculo según los expertos la mayoría de los trastornos de salud son una consecuencia de un colon tóxico ¿por qué? simplemente porque la tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos químicos harina blanca azúcar grasas alimentos mucosos que son productos derribados de leche tabaco alcohol y aún el aire que respiramos causa una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal fibrocell fibrocell es un producto 100% natural además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado límpiese con fibrocell y tenga una mejor salud y ponga atención si usted está por empezar un tratamiento de salud recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo de todo su cuerpo por supuesto con fibrocell y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria únicos días por el lanzamiento es un espectáculo encuentro nacional de motociclistas Pereira octubre 10 11 y 12 del 2014 250 cupos no te quedes por fuera rodada elección de chica biker fiesta de disfraces truenos sobre ruedas festival de la cerveza festival biker y la mejor rumba inscripciones e informes 315-754-0312 convoca club cafeteros biker espectacular allá vamos a estar en Pereira en el gran encuentro motero que organiza mi amigo Nené saludos a todos los amigos que van a estar también en el evento a mi amigo Jorge Hernández Ventura a Tato Prada a quien más bueno vienen muchos amigos de otras ciudades creo que va a venir Víctor Velázquez de Venezuela el único motero venezolano el venezolano es duro porque allá me vale menos de un peso el full de gasolina aquí a ellos les vale 50 mil veces más cara porque ese me vale el full a mi 50 mil pesos allá me vale menos de un peso increíble un hotel allá me vale la décima parte de lo que me cobran aquí un buen hotel no es imposible pero bueno vamos a ver quienes vienen de todas maneras saludos yo no quiero más tenemos que saludar a Lisbeth Sánchez a Carol Díaz a Karen Calderón y a su papá que nos están sintonizando en este momento a Juliana Díaz a Cindy Gómez Enrique París Ávila en la ciudad de Bogotá miren estas viejas tengan cuidado resulta que le dijeron a la señora que iban a hacer una encuesta que iban a hacer no sé qué que por favor le respondieran y bueno se llevaban un formulario y preguntan bien vestidas las viejas una de 37 y creo que la otra como de 40 o 39 años resulta que cuando la señora bueno ella la distrae en eso sí muchísimo a la gente las engatuzan y la señora supuestamente se va a buscar algo y mientras van a buscar entonces la otra se mete a robar porque ya tienen información donde es que la señora guarda las joyas guarda el dinero guarda las cositas de valor los que se pueden robar así rapidito pero la dueña no fue tan pendeja las vio robando avisó la policía de una las capturaron este par de viejas de pronto usted las reconoce porque no se le ve bien la cara pero se le ven que son planchas y son gordas estas dos mujeres fueron capturadas luego de que la víctima la sorprendiera en su apartamento llevando a su computador una tabla y joyas fueron recuperados por la policía gracias a esa oportuna información que se recibe de las características de estas dos mujeres y es así que se logra su ubicación y su captura recuperando los elementos hurtados según la policía las mujeres ingresaron al apartamento para hacer una encuesta a la víctima y cuando las dejó solas procedieron a llevarse de los elementos muchas oportunidades a través de terceros reciben información y a veces en otras oportunidades llegan tratando como de encontrar algunas cosas sin saber que de pronto puedan haber elementos y generalmente en las casas pues hay computadores hay televisores hay dinero guardado en cajas fuertes o en algún lugar de su casa y pues estas mujeres llegan en este caso fueron mujeres que a través de engaños pues lograron identificar que había dentro de la casa y de esta manera pues hurtárselo las dos mujeres de 33 y 37 años serán presentadas ante un juez de garantías para imputarles cargos por hurto y solicitar que sean enviadas a la casa de Chimita bueno ya saben cuáles son las viejas ladronas ahí las cogieron y bien porque yo no trato de mostrarles la cara porque a mí si yo no le tengo miedo a nada ni a demanda ni a nada pero lamentablemente a veces nos entregan esas imágenes así la policía y uno nada puede hacer pero bueno tratamos de cumplirle a nuestros televidentes para que no se dejen ser tan echeverris tampoco ¿no? carajo estoy más despelucado como si hubieran cogido un helicóptero que no lo roben ojo que a usted no lo roben que cuando le den escopolamina recuerda la vieja que al comienzo del programa pasé que había robado a una señora que le dio escopolamina pilas mire cómo actúan para que usted advierta a su familia y usted tampoco dé mucha papaya quedó registrado en las cámaras de seguridad allí se observa a la delincuente luego de haber escopolaminado a su víctima ingresando al edificio para hacer su cometido él abordó una mujer y le preguntó una dirección y luego sintió que la golpearon de la parte de atrás hacia adelante y ahí no recuerda más nada perdió como el conocimiento luego se observa en el video del edificio que entró entró con alguien más y hurtaron varios elementos de la casa de alto valor la afectada bajo los efectos de la sustancia abre una primera puerta la señora de la CEO abre otra y es allí cuando suben las escaleras directo a la casa se ve que ella entra normal ella misma abre y ella misma cierra la puerta y vuelve a salir con la delincuente la denuncia ya está en conocimiento de la Sijin según la versión entregada por la hija de la víctima la delincuente se alcanzó a llevar joyas y varios elementos de valor que ascienden a los 16 millones de pesos juntaban por joyas dinero tarjetas de crédito y todo lo más que se llevó de valor fueron joyas es por esto que piden que cuanto antes sea capturada la responsable de este hecho la mujer de 53 años víctima de esta historia permaneció varias horas en la clínica y ahora siente temor incluso de salir a la esquina y ella y ella no estaba orientada ni tenía visión de lo que estaba pasando entonces lo que hicieron fue hidratarla porque llegó totalmente deshidratada y desorientada no conocía no conocía ni atendía fue mi hermano el que la encontró cerca de la calle me colaboren me ayuden para que de todas maneras lo que le pasó a mi mamá le puede pasar a otra persona igual de todas maneras gracias a Dios no o sea ella está bien o material lo puedo recuperar pero pudo haber sido peor y y lo que quiero es que no se vuelva a repetir en otra persona que le hagan eso a un familiar de uno yo busco a su hijo de madre de Rata yo no sé qué le haría tremendo bueno veamos como en Cúcuta estos tipos estaban extorsionando también rastrojos aliados con los del ELN con otras bandas criminales el que es delincuente no le importa con quién se une con tarde joder a las personas buenas las autoridades en Norte de Santander continúan la ofensiva contra lo que ellos llaman siniestra alianza entre la FARC el ELN el EPL y las bandas criminales 10 personas que presuntamente harían parte de esta unión fueron capturadas esta red criminal lo que apoya a alias Megateo es en la actividad logística y actividades criminales en lo que es la provincia de Ocaña las investigaciones se adelantaron en Ocaña Ábrego y la esperanza por personal de la Sijín y la Cipol de Norte de Santander en el marco de la operación Medusa delinquían principalmente observando las actividades y movimientos de la Policía Nacional para evitar ser capturados homicidios selectivos contra algunos opositores de estos grupos criminales o personas que muchas veces no cumplían sus exigencias criminales económicas el proceso investigativo duró cerca de cinco meses para capturar a ocho hombres y dos mujeres sindicados de homicidio tráfico de estupefacientes extorsión y hurto y que necesitarían al mando de alias El Abuelo que está recluido en una cárcel de la región y que desde allí dirigía la banda criminal bueno pero los cogieron los cogieron de verdad que sí yo quiero que el alcalde de Bucaramanga le preste atención a la educación alcalde la normal se está cayendo usted no quiere usted en una forma caprichosa dice Francisco Borges quiere modificar no quiere modificar los diseños para que no haya un crimen ambiental para que no haya un arboricidio de la normal gracias a Dios hay personas como los padres de familia los directivos y los mismos estudiantes de la normal quienes se han opuesto totalmente a que el alcalde sea un homicida de la naturaleza no queremos que el alcalde sea eso alcalde recapacite pero bueno los que sí recapacitaron fueron los del consejo que no aprobaron las fotomultas las fotomultas en Bucaramanga no las aprobaron dice el director de tránsito que de toda manera las van a aplicar que la ley lo faculta pero se le van a caer porque deben estar autorizadas por el consejo municipal Dios quiera que eso se dé y pira motociclistas porque nos quieren poner prohibición de parrilleros para combatir el mototaxismo son cerca de dos mil o tres mil mototaxistas y por eso dos mil o tres mil nos quieren fregar a doscientos cincuenta mil motociclistas que circulamos por el área metropolitana porque todas las cuatro ciudades nos quieren poner prohibición de parrillero que tristeza ¿no? un saludo motero para todos ustedes Dios me lo bendiga feliz noche aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira contemporáne santos cincuenta mil